Muchas gracias por todo su apoyo y todo el público. Me siento muy calagado aquí en Monterrey. Un abrazo a los niños. Feliz Navidad y Póspero año nuevo. Me invito a disfrutar el 92, amigos, a todos. Gran nido de Atlantis entre la afición y el público, Regio Montano. Bueno, pues Héctor, Alonso, hay que retirar para auxiliar el país. Y rápidamente porque todavía no se los anuncian y ya están queriéndose agarrar. Traen un pique ahí en el castro y el cual ya es de varias semanas. Los del rin se están golpeando ya. El ídolo de los niños, que es muy bonito ver cómo lo siguen los muchachitos y cómo lo ven a él como todo un héroe, todo un ídolo. ¿Qué opinas, Héctor Amaya, de eso? Precisamente lo ven a un héroe porque es un hombre de unos muchos muy especiales y bastante difíciles, que si no están practicados, cualquiera podría fallar. Lente porque comenzaron las... ...campanazos, ni los anuncian y ya están queriéndose agarrar. Traen un pique ahí entre Superastro y Arandú, el cual ya es de varias semanas atrás y abajo del rin se están golpeando Atlantis, que es muy bonito ver cómo lo siguen los muchachitos y cómo lo tienen como todo un héroe, como todo un ídolo. ¿Qué opinas, Héctor Amaya, de eso? Precisamente lo ven a un héroe porque es un hombre de unos lances mucho muy especiales y bastante difíciles, que si no están practicados, cualquiera podría fallar. Oye... También abajando el duelo, ¿verdad? El domingo pasado se hicieron el Arandú con este... ¿cómo se llama? ¿Taparrito? Con Superastro. Con Superastro. Se lo vieron un malo a mano que le ganó arteramente también el Arandú. Y por eso está en el duelo, porque no le gustó la manera en que ganó. Pues sí, en realidad fue una entrada ilegal de Ángel Blanco Jr. cuando Superastro estaba a punto de rendirlo. Le dio la llave para darle un castigo y que se alzara con la victoria a Arandú. Pero en estos momentos el pirata Morgan está comenzando a golpear a Atlantis, el ídolo. Este pirata Morgan que recientemente se acaba de coronar en el campeonato mundial. en compañía de S1 y del satánico. Sí, este Atlantis, este gran luchador tan querido por toda la afición, pues no puedo dar más palabras, Héctor Alonso, porque pues inmediatamente antes del silbatazo inicial comenzaron las acciones. Pues tanto Arandú como Pirata Morgan, Blanco Jr., pues entraron con muchas ganas para darle cuentas tanto a este luchador, a este Atlantis, como a el Astro y el... No, pues te digo, el Astro Rey tiene un pique muy grande con el Arandú, que el domingo lo vieron mano a mano. Y fue una lucha de alarido, una lucha de ensangrentamiento. Pero creo que uno de los compañeros que iba ayudando al Arandú, metió su cuchara ahí, ¿entiendes? Y el refren no lo vio, y fue la pérdida precisamente del Venus, del Astro Rey. Astro Rey. Felicidad te va a haber causado, sin embargo ahora vemos como... Ah, ¿cómo? Como Pirata Morgan, pues hacía cuentas de Atlantis, que vaya, tuvo que abandonarla en... por ayudar a sus compañeros. La lucha se está dando fuera del cuadrilátero. En estos momentos, Arandú, mira, mira cómo estamos viendo ahora en pantalla Arandú, cómo está, discúlpame Alonso, en estos momentos estaba dando cuenta... Pero la lucha se está llevando abajo del ring, o sea, totalmente ilegal. Y los árbitros son incapaces de poder hacer los que suban. Por una esquina, Pirata Morgan dando cuenta de... Por otra, el ángel, el ángel, pegándole al hijo de Lismar, y acá en su duelo se... superastro contra... No, esto ni a su suero le deben de hacer caso, Héctor. Bueno, pues parece que los fotógrafos están subiendo al ring, los lugares están abajo. ¿Cómo la ves? Débelo. ¿Cómo está esta cosa ardiendo? Ahora levanta toda una... y el ángel blanco se la va a plantar. ¡Qué verdadero! Se la plantó en la cabeza. ...el blanco golpeando despiadadamente al hijo de Lismar. Estos rudos están en plan de veras que... ¡Salvar! Sí, oye, sí. ¿Cómo arandúo está yéndose? Es Atlantis quien está siendo víctima de los golpes al abdomen de Pirata Morgan y ahora Ángel Blanco Jr. también. No se queda tan atrás. El ángel blanco está totalmente parado. Los limpios no han sido ni montar en su caballo, como luego se dice, ¿verdad? Ahorita están subiendo entre los rudos. Atlantis, Ángel Blanco, está azotando... Ahorita están subiendo entre los rudos y el ángel blanco y el ángel blanco y el ángel blanco y el ángel blanco. ¡Quieres! Y superando también, compiéndole tremendo ariechazo. Acá abajo del cuadriláctrico, el hijo de Lismar, que Ángel Blanco Jr., ...está subiendo sin golpes. Sin embargo, el hijo de Lismar es el que... ...a mejor parte, ya que es el que está... ...cominando las acciones, propinando una tremenda golpiza a Ángel Blanco Jr. Es la locura, Alfredito. Es la locura, porque la lucha está llevando a cabo... ...las butacas, toda la brilla... y desde las alturas que pasa y quién caerá primero bueno condición física de los luchadores está viendo en la fila estaban luchando también y el súper golpeando andudo bajo y como lo voy a ver cómo es una gran cantidad no tanto de peso porque superando está medio cortación que vuela por los aires pero hay una cantidad de altura ahora le va a un no sé qué pasa ahí pero eran quebradoras y con esto yo creo que ya va a empezar se llevaron la primera caída se llevaron la primera caída a los técnicos pero se recuperaron por su técnica y super astro y el polis sobre pirata morgan con más emoción la cual no ha tenido descanso en esta arena comisado y ahora el list que es pues sometido a una lucha en manos con ángel blanco que azotan verdaderamente como un agarre como lo levantan y como lo verdaderamente estos tienen una condición física y ahora a ver si pueden a la parte de los que es bonito lanza mira nomás una para paralelas que son los gimnasios que bonito si para sacar el cuadrilátero ángel blanco ya va a permitir el ingreso de super astro y poniendo rudo a un solo arandu el arandu que se va a volver a ver las caras con el super astro y ahorita que hace el comentario sobre la que tuvo la oportunidad de explicar antes de comenzar la lucha con los protagonistas y nos decían que van a prepararse en realidad que van a ser todo un profesional ellos corren una hora media diaria y aparte tienen mucho con pesas y gimnasio por lo cual no es recortable a los niños que no están preparados que quieran invitar a estos luchadores en su desplazamiento que tocaste ese punto Lencho que bueno que tocaste ese punto porque efectivamente todo lo que se hace aquí está perfectamente bien trabajado y bien y bien sentado con los mismos luchadores miren nomás esos lances tan hermosos que parecen increíbles miren nomás que tijera voladora ¡Está cayendo la barba! ¡Una quebradora! 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 También hay un gran rodillazo a la altura del riñón a Pirata Morgan el ángel blanco y tiene que salvarlo y aquí nada más todos 3 y sigue con el bien y parte porque porque el permiso luchado correcto tú no le permiten ningún ruido pero los cuartos el ángel ángel blanco y ahora tú el castigo al hijo de la señora maricela caso hermano y va a ser quito debe de ser algo pues casi los técnicos ya que todos los niños pues son aficionados a los hijos, y ahora vemos como el hijo del listo marqués castigado sin misericordia por el arandú y en todo el aila está haciendo de las subidas y fue el hijo del mar, a él le trata de apagar una llave pero se va a dejar eso como bien con la parte de los rusos a ver si aguanta el arandú, a ver si aguanta porque sus compañeros no quieren no respira a los demás, y viene de la esquina y va a dejar su compañero pues si, viene a atrizar y propinarle a Andú y a aspirar a Norga sin embargo a Ángel Blanco en tu brazo se monta pues si, mucha diferencia de tamaño pero ahí le está regresando el castigo solo regresó el castigo y toda la de agilidad ahí está, y se lleva una cachetada por parte de Ángel Blanco pero fíjate, tan chiquito que está pero tiene un beso en las escaldas y ahorita tiene un tope ahí lo tiene de bien, que le acaba de dar un tope mera quijada a ver si está fuerte esa fíjate nomás, qué bonita, qué bonito el ángel ahí está vencido Ángel Blanco Tenidor por parte de Perastro y Arandú vencido por el hijo del listo venimos aquí hasta la cinta butaca de nosotros sí, por acá vemos como Atlantis está parado por unas butacas no quiere nada el pirata con Atlantis está huyendo literalmente de él no, no va a querer no va a querer después de que sus dos compañeros han sido vencidos el pirata vino a esquivarse con toda la gente porque sabía bien que venía venía el Atlantis con todas las ganas a darle aquí pero también está en medio y no se quita en medio no lo golpea el pirata vino a esquivarse con toda la gente y muy rico y muy buen gimnasio porque echa unos lances que muy pocos luchadores lo hacen sí, como no no le da la testatura nada este supuesto es un buen luchador que muestra habilidades ahora lo está haciendo pues sí, es un filomena filomena es un luchador con amplia experiencia tiene 18 años de lucha de lucha profesional él es oriundo de Tijuana y comenzó a hacer sus pininos allá en Los Ángeles y a aprender los secretos del Pancracio en su natal y se quedó desconcertado y el pirata quiso hacer su entrada pero al estar en frente del Atlantis el popular Atlantis dijo mejor me bajo y prefiero que me pegue mi vieja a que me pegue la tarea increíble increíble la tercia la tercia la tercia la tercia